¡Vámonos haciendo menos! Sí, 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 menos mal hablados y más educados. Por eso queremos hacer una aportación cultural, una aportación de Chafi Kelly, presentando ni más ni menos que al profesor Don Espedito Carranco. Pase, pase, con cuidadito. ¡Ay, qué barbaridad, profesor! Tenga usted cuidado, por poco y se da usted en toda la ma... Momento, momento, precisamente de eso voy a hablar hoy. ¡Ay, ay, ay! Verá usted, ¡ay! Los mexicanos somos muy cariñosos. A nuestros amigos les decimos hermano, pariente, cuñado, compadre, manito, etcétera, etcétera. ¡Ah, pero lo que más queremos es a nuestra madre! Y tanto la queremos que la tenemos en un altar. ¡Ah, y si no las llegan a ofender, salimos dispuestos a dar la vida por ella! Y tanto es nuestro amor por ella que la mencionamos a cada rato, ya para compararla con algo o con alguien. Por ejemplo, tenemos mucho trabajo y decimos, ¡es un madral de trabajo! Ahora, que si es poco el trabajo, también la mencionamos y decimos, ¡es una madre de trabajo! Y quiere decir que es poco y algunas veces que es malo. Ahora, que si el trabajo es muy bueno, decimos, ¡es a toda madre! Pero si este es desorganizado, entonces decimos, ¡uy! ¡es un desmadre! Pero si es desorganizado, pero nos gusta, entonces ¡es un desmadre a toda madre! Si salió cansado del trabajo, dice, ¡salió madreado! Y no tiene ganas de hacer nada, excepto ir de pachanga. ¡Ah, porque al mexicano le encantan las pachangas! Porque hay unas que se ponen a toda madre y se echa harto desmadre. Y así que rapidito se baña, se arregla y queda de poca madre para ir de desmadroso. En la pachanga baila y toma a madre. Y se liga a una chava que no tiene madre de buena. ¡Ah! Pero la chava tiene su galán y entonces se arma el pleito y se sale a poner en la madre. ¡Ah! Y cuando se están agarrando a madrazos, pues llega la policía y ni más, que van a parar al fresco bote. Y por andar de madreador, en el bote lo dejan sin madre, porque le quitan hasta el modito de andar. Cuando sale, los demás presos le mientan la madre, unos a señas y otros a chiflidos. Entonces él también hace señas y les dice que a veinte y se las remacha. Bueno, pero arrepentido de echar tanta madre y de echar tanto desmadre, piensa que no es bueno mentar tanto la madre y decide ser un poco más educado y menos mentador. Así es que todos vamos haciendo lo mismo. ¡Vámonos haciendo más educados! ¡Le cae, maestro!